El analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, John Mill Ackerman, presentó este viernes 20 de mayo en Tlaxcala el libro El mito de la transición democrática, texto que describe la evolución del sistema político mexicano, sus fortalezas y debilidades, así lo explicó uno de los comentaristas, Patricio Lima. John Mill Ackerman destacó que México necesita un cambio de raíz en el sistema, aun cuando se ha consolidado la alternancia. Este libro es una especie de carta a los jóvenes de hoy para compartir con ellos esa esperanza y esta convicción de que esa esperanza es proceso, lo tenemos que revivir y redireccionar, porque si bien fracasó una generación de políticos y de líderes sociales también, porque aquí la crítica va por los dos lados. La organización social es un factor determinante para erradicar la corrupción y los malos gobiernos, sostuvo el autor. John Mill Ackerman, columnista de los periódicos Reforma, La Jornada y la revista Proceso, presentó el libro en la sede del partido Movimiento Regeneración Nacional, ubicadas en Ocotlán, Tlaxcala. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.